A darlo todo. Que no se les olvide nada. Una vez que no lo tienen, allá no sé qué hacen. ¿Vamos? Magia. Magia. Y sí, claro. Si algo no está, ¿cómo se resuelve, Roberto? Acá estoy con cara de alegre. Con magia. Hoy tengo cara de alegre, Karina. Estoy de contento, de feliz. ¿Te vas a hacer una pregunta? Sí, da dos. Que vengo trayendo desde hace ya bastante tiempo. ¿Por qué cuando estás contento haces esto? Porque la adrenalina... ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Me circula la sangre en la vena, la adrenalina. Me hace feliz. Es más bien que un plato que lo está haciendo muy bien. Y le ponen esa música, claro. No lo frenamos nunca más, Roberto. ¡Epa! ¡Epa! Con esta alegría te quiero ver hacer una recorrida, acompañarnos a los cocineros. Yo ya vengo, me voy a saludar a nuestros comerciales. Dale, perfecto. Que están en el salón del restaurante. Regresa, ¿no? Sí, por supuesto. No me dejes solo, ¿eh? Como si nunca...